7 de la noche con 12 minutos en XFM 98.5 Que gusto seguir contigo saludándote en esta tarde noche de viernes Felicidades para ti que estás ya rumbo, no sé, cualquier parte de tu casa De regreso a la oficina, vas al cine, recuerda siempre con precaución Y muchas gracias por seguir escuchando esta estación de radio Soy Javier Leiva y te acompañamos hasta las 8 de la noche Y la verdad es que hoy estoy más que contento porque es un viernes de muchos invitados Y sobre todo porque tengo el gusto, el placer de tener en esta cabina La cabina naranja de XFM, a un joven talento mexicano Que en un rato vamos a platicar, a conocer más de ella Seguramente tú ya escuchaste esta canción que se llama Tócame Que es parte de la programación de XFM y está en cabina Isabela Macías, hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la cabina de XFM Hola Javier, muy bien, muchas gracias, la verdad estoy súper emocionada Muchísimas gracias por tenerme aquí, en verdad es un honor, un privilegio estar con ustedes Y estar contigo Oye, pues la verdad es que el gusto es a nosotros Si ustedes pudieran ver qué niña tan guapa es Isabela Es tan talentosa, guapa Es una mujer que conoce mucho, que ha vivido en diferentes ciudades Ha sido también vecina de la ciudad de Oaxaca Pero cuéntanos Isabela, cuéntanos de tu carrera Cómo inicia este amor por la música Por lanzarte a cantar Por contar tus historias Lo que sientes Porque les cuento también, te cuento a ti que nos escuchas del otro lado de la radio Que muchas de las canciones que escuchamos de Isabela Son composiciones tuyas Sí, claro, todas son Sí, todas son mis composiciones Pero pues, mi historia empieza, pues desde chiquita yo creo, ¿no? Este, y más cuando yo cumplí 14 años, mis papás me regalaron una guitarra Y yo empecé a aprenderme las pisadas por YouTube videos Y de ahí ya vi las más fáciles Y de ahí empecé a componer mis canciones Yo creo que todo el mundo tiene algo que decir Solo que a veces no sabe cómo expresarme Para mí fue componer canciones Siempre dicen que escribir es buenísimo para el alma Sí, claro Sí, sí sirve muchísimo De hecho, los psicólogos te lo recomiendan Cuando estás muy torcido te dicen A ver, escríbele Bueno, me han contado No es porque no lo haya hecho, ¿verdad? No, sí, sí sirve, sí sirve Te desahogas completamente Oye, qué padre Y cuéntanos, Isabela Digo, tienes 16 años Es muy joven Sí Estás reconocida ya como una de las compositoras más jóvenes del país Sí, sí, sí ¿No? Sí ¿Tienes cuántas canciones más o menos ya en tu corte edad? 20 Ah, caray Sí, tengo 20 inscritas en el autor Oye, bien padre Oye, pues cuéntanos entonces ¿De qué platicas? ¿De qué nos cuentas en tus canciones? Por ejemplo, en esta canción que se llama Tócame Que está así como cabozona, bailable Sí, claro Hay una que se llama Cicatela Que bueno, ya nos contaste la historia Sí, sí, sí Que tú viviste en Oaxaca Cuéntanos, ¿cómo van haciendo todo esto? ¿De qué le cantas a la gente? ¿Qué compartes con el público? Pues yo creo que un compositor una vez me preguntó Que si tienes que estar enamorada para escribir canciones Y la verdad es que en ese momento yo pensé Sí, claro que sí Necesitas estar enamorada para poder desahogarte completamente Pero como vas madurando Yo diría que las historias te las empiezas a imaginar Claro Y pues tócame, por ejemplo, el físico Porque empieza hablando de un físico De un chavo Sí fue el físico de un ex novio que tuve Y él siempre me dijo Yo sé tocar la guitarra Te la voy a tocar y que no sé qué tanto Y la verdad es que nunca me la tocó Así que así empezó Por eso de tócame la guitarra Y por eso este Por eso fue Así empezó la canción ¿Te balconeo o no te balconeo? ¡Evo! Oye, entonces tócame es un enamoramiento físico Sí, claro ¿Y cicatela de qué va? ¿Hay amor en esa canción también o no hay amor? Sí, claro que sí Sí, sí, va completamente todo lo sentimental Porque digo igual, cicatela Nosotros nos ven a surf, a playa Claro, claro Ahorro buena cerveza, a copos, ¿no? Sí, a mí es que yo tuve la oportunidad De poder aprender a surfear Y me encantó cicatela Yo, pues esta canción como te conté Empezó porque con este mismo, ¿no? Ah, ya Con este mismo novio No, le empecé el mismo La palabra no existe Pero podríamos ponerle el muso Ok, el muso De tus canciones Este, yo tuve la oportunidad De ir con él a Puerto Escondido Y con su familia Yo nunca había ido Y la verdad es que me encantó Y como yo estaba enamorada de él Cuando cortamos Fue un recuerdo muy bonito Que tuve que desahogarme Haciendo la canción Oye, este hijo me lo vas a llorar a posteridad Porque digo, nadie te escribe dos canciones Nada más así porque sí, ¿verdad? Claro Oye, pues te felicito Digo, porque destapó como ese talento Que tenías ahí Es parte, ¿no? De escribir Oye, cuéntanos, pero también Aparte del amor, del desamor ¿A qué más le cantas? Hay una canción Que creo que es para todos los papás también Ah, sí, claro, sí Se llama Daddy Let's Dance Este, la verdad es que Yo siempre he sentido que siempre Todo es para las mamás Y yo amo a mi mamá, obviamente Yo la amo Con todo mi corazón Pero siento que Cuando viene el Día de los Padres Como que es otro día O sea, sí, sí, está Y te quiero para mi padre No sé qué Pero no haces algo tan especial No le ponen el mismo sabor, ¿verdad? Exacto Y yo digo, pues ¿Por qué no escribir una rola para los papás? Digo, no hay No hay Así que por eso Decidí hacerla Felicidades Isabel, ¿qué escuchas? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es como tu género musical Que te inspira para escribir? ¿En qué te basas? ¿A qué te gustaría? ¿A qué suena tu música? Pues ahorita Está bien mixto Pero la verdad es que a mí Me gustaría llegar A un nivel de producción Como Ariana Grande Porque siento que su producción Está hecha Con toda la mano Está hermosa Su producción Me encanta Yo creo que En un futuro Me gustaría sonar como ella Más o menos Aunque Ariana Grande En su último álbum Le echó mano de todo Un poquito Desde R&B Hasta lo más electrónico Que puedes encontrar Pasando por el soul O sea que es como Es mixto también Una mezcla de géneros ¿Tú qué escuchas? Digo, porque a tu edad Normalmente Y no es por menospreciar Las edades Porque también de repente Uno le pega el perreo Pero digo A los 16 años Están escuchando Ciencillo Bailando reggaetón Y todo eso ¿A ti qué te inspira? ¿Qué te gusta musicalmente hablando? Pues me gusta mucho el pop O sea como De Ariana Grande Me encanta Este Pero también me encanta ¿Cómo te explico? Whitney Houston Sus canciones No bueno La forma que canta La forma Que se puede expresar Con su voz Sin tener que moverse O sea su actitud Ante el escenario Perdón Y pues su música También es muy hermosa Siento que Como yo soy muy romántica Como ya te dije Sí La verdad es que Su música Y sus letras Son hermosas Oye Isabela Pues bueno ¿Te parece si nos preparamos? Porque para ti Que estás escuchando XAFM Isabela Va a cantar en vivo ¿No? Vamos a preparar A la orquesta Que se instale Los músicos Los guitarras Y todo Para que tú puedas Escuchar de viva voz El talento de Isabela Macías ¿Te gusta la música electrónica? Sí Si me gusta ¿Te late? Sí Pues vamos con algo De Alan Walker Se llama El espectro Lo escuchas en XAFM Son 7 de la noche Con 19 minutos Regresamos Está Isabela Macías En vivo En todas partes Ponte XA 7 de la noche Con 30 minutos En la cabina de XAFM Y bueno Seguimos aquí en vivo Y en directo Está Isabela Macías Con nosotros Isabela ¿Cómo estás? Después de Este pequeño ejercicio Que tuvimos salir Regresar E instalarnos en la cabina Para seguir Con el público Platicando acerca de tu carrera Ya nos contaste Tienes 6 años Estás prácticamente Pues iniciando En este mundo de la música Pero bueno Ahora cuéntanos ya En forma de tu carrera profesional Que está arranqueando En este 2017 Lanzaste un EP Que lleva tu nombre Isabela Macías ¿Se llama? Sí Se llama Tócame De Isabela Macías Ok Pero este Sí la verdad es que Estoy muy feliz Por haber tenido La oportunidad De De poder grabar Este EP Y pues espero Que ya pronto Bueno es que ya Escribí otra canción Ok Este Creo que te conté Hace rato Que es totalmente Lo que yo quiero hacer En el futuro Me encanto O sea Y yo sé que a ustedes También les va a gustar Muchísimo Es totalmente Lo que yo quiero hacer En un futuro Y pues sí La verdad sí Es una canción Que habla de una mujer Que se va al espacio No no es cierto No quiere ser astronauta Quiere ser una gran cantante Oye cuéntanos Profesionalmente Este disco ¿Quién lo produjo? Porque realmente Es un Se escucha ¿No? Sí Una muy buena producción Sí Cuéntanos ¿Quién fue tu productor? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Te has presentado ya En algunos lugares en vivo Platícanos de tu historia Ya como Una cantante Que se está lanzando De manera profesional En este mundo De la música Sí pues fíjate Que este EP Me lo produjo Un productor Que está empezando También Sí Este se llama José Ignacio Martínez Hizo un trabajo espectacular La verdad es que estoy muy Agradecida con él también Porque hizo totalmente Lo que yo quería Con estas rolas Así que sí Estoy súper feliz Y fíjate que sí Acabo de presentarme En Expo Compositores 2017 Me presentaron como La compositora más joven de México Y tuve la oportunidad De cantar tres de mis canciones Y estuvo increíble Fue mi primera presentación Así que fue Lo que más me gustó Oye Y estás como montando Un pequeño show Te acompañas de músicos De algunos bailarines O vas tú sola Al escenario Así con todo Fíjate que apenas Estoy armando mi banda Ya tengo dos músicos Todavía me falta el bajista Y el baterista Bien Este Sí, pero ahí voy Poco a poco Lo tuyo va a ser demostrar Que efectivamente cantas Quieres hacer cosas en vivo Sí, claro Todo, casi Oye, está genial Está genial Digo porque hoy en día Se utiliza mucho como La pista ya pregrabada Claro, claro Y ya sea El artista La boy band Todo esto Pues haciendo ahí Como bailes y demás Cuando tú quieres sonar realmente A un artista Que se desenvuelve En el escenario De pepa Y por eso estás tomando También clases de guitarra Y de guitarra Claro Sí, pues como yo te dije Este Como yo aprendí sola Pues obviamente No suena igual Cuando tú aprendes sola A que ya estés bien Preparada Claro En el instrumento También me quiero preparar En el piano Yo creo que también Quiero aprender el bajo Es que no hay Casi no hay mujeres Que tocan el bajo No, oye Es que son Son buenísimas Aparte Tienes una gran ventaja Tienes apenas 16 años Sí, claro Tienes todo el fin Por el mundo Estás perfectamente En la curva De aprendizaje Mejor Que mejor puedes tener Para aprender Tu carro que tú quieras Ser una multi instrumentista Claro, claro Aparte de esa gran voz Que tienes Oye Isabela Pues cuéntanos más De tu carrera Entonces ¿Dónde te puede seguir ¿Dónde te puede seguir el público? ¿Dónde pueden escuchar Tus canciones? ¿Dónde sobre todo La gente que se ha interesado En Tócame Que está sonando mucho En Exa ¿Dónde pueden tener Como ese contacto? Porque igual Y dicen Bueno, pues canta bien padre Pero No me la imagino ¿No? Algunos se imaginan A una chica De tal vez 25 años Algunos más jóvenes No sé Cuéntanos ¿Dónde te pueden conocer? ¿Y dónde pueden seguir más De tu trabajo De tu día a día En esta carrera En la industria de la música? Claro Pues en Instagram Me pueden seguir Como Isabela Macías Oficial En Twitter Como Isabela Maciaste Y este En Facebook Como Isabela Macías En YouTube También Isabela Macías Y mi música Este Pues está Está en Spotify Reverb Nation Deezer iTunes La pueden encontrar En cualquier Plataforma digital Este Y ya salieron Los videos líricos De mis canciones Para que las chequen Porque luego dicen Que no tengo buena adicción Y es verdad Porque no la tengo Pero este Ahí están mis videos En YouTube también Tu cuenta en YouTube también ¿Es Isabela Macías? ¿Así te encuentras? Isabela Macías Así me encuentro Isabela con doble L Sí Isabela con doble L Y Macías con C Oye, fantástico Bueno, pues traes una sorpresa Para Quien nos escuche Al otro lado De la radio Para ti que vienes Realizando EXA Y como para bajar El nervio Porque la verdad Es que ese sonidito De la alerta sísmica No nos hace nada bien Nos pone como Nerviosones ¿Verdad? ¿A poco no? Sí, claro que sí Entonces Tranquilos pero nerviosos Sí, pero de una vez Aprovecho para Este Decirles a todo el público De todos los afectados De Por el sismo Del 7 de septiembre Que mis oraciones Están con ustedes Y este Espero que Bueno, es que La verdad es que México es muy fuerte Y yo sé que podemos Superar todo Así que Fuerza México